Bueno, muy bien, aquí estamos con toda la información día viernes. Anticipos del fin de semana en materia de automovilismo deportivo. Vamos a tener bastante este fin de semana. Para la pantalla televisiva, la Fórmula E correrá el Gran Premio de París. Va a televisar Fox 3 durante la mañana del sábado y la tarde. Vamos a tener información a través de Fox 3 de todo lo que pase en París con la Fórmula E. Va a estar compitiendo el argentino Pechito López. En el orden nacional, la presentación del Car Show Santa Fecino en Rafaela, en la Perla del Oeste. La televisión lo va a poner en el aire el domingo a partir de la hora 13 en América Sport. Por nuestra pantalla, después de la hora 13, la categoría Santa Fecina estará corriendo en el trazado de Rafaela, en el Juan R. Váscolo. En tanto, el Super TC 2000 estará compitiendo en el Autódromo de Rosario. Si tenemos imágenes, ya vamos a empezar a compartir imágenes del Super TC 2000 en el Autódromo Rosarino. Se presenta nuevamente este fin de semana. Ya hoy hay actividad con el régimen de boxes abiertos de 17 a 19. La gente puede llegarse al autódromo, puede sacarse fotos con los pilotos, tomar el correspondiente autógrafo, ya empezar a vivir la gran fiesta del automovilismo en Rosario con la presentación del Super TC 2000. El Patito Gianantoni viene de ganar con el equipo Peugeot. En la noche de hoy hay dos conferencias de prensa. Una del equipo Citroën en calle Santa Fe y Vera Mújica, en McDonald's. Así se presenta el equipo Citroën. Otra, el del equipo Renault, en corrientes 250, a las 20.30 en la ciudad de Rosario. Nuestro compañero Carlos Gianuzzi, de 15.30 en adelante, por 95.5, está realizando su programa, así previo a lo que va a ser los boxes abiertos en el trazado de Rosario. Sábado, una carrera. Domingo, otra carrera. La monomarca Fiat acompaña. Sábado, una carrera. Domingo, otra carrera. La gente que no va al autódromo lo puede ver a través de TIC. TIC va a transmitir, tanto mañana sábado como el domingo, todas las alternativas de la competencia en el autódromo de Rosario. Está confirmada la competencia de, mientras seguimos viendo en apoyo las imágenes del Super TC2000, está confirmada categorías agrupadas federadas en Marco Juárez, en el Juan Oria. Son muchos los equipos que ya están viajando para instalarse en el Juan Oria de Marco Juárez. Mañana la actividad en pista arranca a las 10 de la mañana con entrenamientos. Por la tarde, clasificación del domingo, 9 horas series. Y a las 12.30 comienzan las finales. Transmite rueda a rueda para la red de altavoces y para la 96.7. El próximo domingo vamos a estar nosotros viajando a Marco Juárez en las primeras horas de mañana sábado. En tanto, el rally de Villa Eloisa por el certamen santafesino también está confirmado para este fin de semana. Las categorías del Cerro La Matanza, Victoria Entre Ríos, confirmada para este fin de semana. Las categorías de auto, la promo 8.50, va con pilotos invitados. Se suspendió las categorías de Fedenor, que iban a correr en Colón, provincia de Buenos Aires. Suspendió el Karting Racing Carson Azur en Venado Tuerto. Pasan directamente ya el mes de junio con una nueva fecha del certamen. Y está confirmado el certamen argentino de motociclismo en óvalos de tierra en la localidad del Trébol. Esa es toda la actividad del fin de semana. Con las imágenes del Super TC2000, que nuevamente están visitando el Autódromo Rosario este fin de semana. Hoy viernes, mañana sábado. Y el domingo las entradas ya se venden directamente en las boleterías del autódromo con estas imágenes del Super TC2000 que pusimos en el aire. Vamos cerrando nuestra emisión con el automovilismo deportivo. Nos encontramos el viernes próximo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.